Bueno, en principio, el repudio total y absoluto al atentado que acaba de sufrir nuestra vicepresidenta, que se inscribe en el peor atentado desde el año 83, ¿no? Desde que podemos vivir en democracia. Lamentablemente, uno no puede dejar de reflexionar que esto es consecuencia de todo un proceso, de todo un camino, ya desde hace tiempo, de ataques permanentes que ha sufrido nuestra vicepresidenta. Sí. Lo vimos desde la locución del alegato de Fiscal Luciani, Más de Nueve Días, los discursos de odios emanados por sectores marginales, sectores minúsculos de la oposición política que luego son amplificados por los grandes medios hegemónicos y que generan un clima de odio y violencia que lamentablemente hoy se manifestó con este intento de asesinato a nuestra vicepresidenta. Yo no recuerdo un hecho de estas características. Me parece que tiene que haber claramente una expresión de todo el arco político. Estoy seguro que la mayoría de los argentinos y las argentinas queremos convivir en paz, queremos convivir en un sistema democrático que acepte las diferencias, incluso acerca de políticas públicas, pero no se puede tolerar la violencia política y este intento de magnicidio que acabamos de ver todos y todas y que aún nos tiene bastante conternados como ciudadanos, como ciudadanas y como defensores de esta democracia. Me parece acertada la sanción de mañana un feriado nacional porque entiendo que gran parte del pueblo argentino quiere manifestar su solidaridad, su acompañamiento a nuestra vicepresidenta y me parece acertado haber establecido un feriado nacional para que cada uno y cada una desde sus lugares o colectivamente pueda manifestar el acompañamiento sobre todo a nuestra vicepresidenta que hoy es la figura, bueno, es la líder del movimiento nacional popular, un sector mayoritario de nuestra sociedad, pero sobre todo también la posibilidad de manifestarnos colectivamente en defensa de la democracia y reafirmar este nunca más a la violencia política. Así que seguramente mañana la sociedad argentina estará a la altura de las circunstancias y se expresará cada uno de su lugar bajo estos dos ejes, me parece. Primero la solidaridad, el acompañamiento de nuestro vicepresidente, y segundo también en defensa de la democracia, que es algo que ahí tenemos que trabajar sobre los consensos, digamos sobre los acuerdos y no las diferencias, y ese es un acuerdo de base para seguir viviendo en un país con libertad y con democracia, sobre todo. Me parece que estos hechos llaman la atención en ese sentido y seguramente, como en otros momentos de la historia de nuestra nación, las mayorías van a manifestarse en función de esta defensa a la democracia, de las libertades y sobre todo el respeto a la vida.